Música ¿Cuánto quedan? Música Ardiente la luz de noviembre Marca la sombra del silencio Un futuro incierto Música La hace vagar bien Mi mente profunda Y no cree en esto Un mito de paso A la vez sin su recta romántica Estoy jugando A que merece una escorpión A que me muerda Y despruebea de mi ración Estoy jugando Estoy jugando Metáforas hablan De víboras Muerden y se van En su sensibilidad Junto a un camino está Primero Marte Y luego Plutón Misterio universal Un mito de paso Un mito de paso Estoy jugando A que me bese una escorpión A que me muerda Y despruebea de mi ración Estoy jugando Estoy jugando Nooo 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 Que me muerda Que me muerda Y o Una escorpión Que me muerda Y Que me muerda Un mito de paso